¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Leo Messi y Neymar Jr. estuvieron en las celebraciones del título de Liga del Barça como si fueran dos más de la plantilla. Tanto el astro argentino como el crack brasileño no dejaron de llamar y mandar mensajes a Xavi y a la plantilla del Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes a nivel mundial y cercana al club acaba de informar que ya en la puerta está preparando el que va a ser el mayor bombazo en la historia del mercado de fichajes. Y es nada más y nada menos que el regreso de Messi y Neymar al Barça el próximo mes de junio. La misma fuente asegura que el acuerdo con Leo y su entorno es total y en la operación de Neymar va a entrar Rafinha como trueque sin dinero de por medio. Y la misma fuente va a más. Afirma que el Barcelona va a vender a media plantilla y los dos astros por su parte Leo y Ney harán un sacrificio económico brutal para hacer realidad su sueño de regresar a su casa al Barça donde fueron felices y lograron su mayor éxito como futbolistas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.